Cruce de declaraciones entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump La presidenta de México dialogó telefónicamente el miércoles con el mandatario electo de Estados Unidos sobre migración y seguridad, dos temas que el republicano ha invocado como justificación para imponer aranceles a su vecino. En su red Truth Social, Trump aseguró que durante la conversación Sheinbaum estuvo de acuerdo con detener la migración, cerrando efectivamente la frontera entre ambos países. Sin embargo, poco después la presidenta desmintió estas palabras del magnate en un mensaje en la red X. Sheinbaum dijo que expuso ante el presidente electo estadounidense la estrategia integral que ha seguido México para atender el fenómeno migratorio y reiteró que la postura de su país no es cerrar fronteras sino tender puentes entre gobiernos y entre pueblos. Esta diferencia surge luego de que Trump amenazara el lunes con imponer aranceles de 25% a México y Canadá cuando asuma para un segundo mandato el próximo 20 de enero. El republicano ha dicho que esa medida se mantendrá hasta detener lo que llamó la invasión de drogas y migrantes ilegales en Estados Unidos. La presidenta mexicana envió el martes una carta al magnate en la que advirtió que la migración y el consumo de drogas no se resuelven con amenazas y que si Estados Unidos impone aranceles, México tomaría una medida similar. El miércoles el gobierno de Sheinbaum redobló la apuesta al señalar las afectaciones que tendría un arancel generalizado a partir de un cálculo basado en cifras de empresas automotrices de Estados Unidos se perderían alrededor de 400 mil empleos. Es un impuesto que afecta primordialmente a este complejo industrial y tecnológico cuyos principales exponentes son estos tres grandes grupos de los propios Estados Unidos. O sea, es un tiro en el pie. México es el principal socio comercial de Estados Unidos, a donde envía poco más del 80% de sus exportaciones.